adicional a su salario, que es lo que usted menciona, que son 1.500 dólares. Y también me gustaría saber qué otros beneficios goza el cónsul. Si se le paga un apartamento, si se le paga una casa, si se le da transporte, si se le da escolta, si se le da viático. Por favor, descríbame qué recibe el cónsul, aparte de la tabla que vemos aquí. Por ejemplo, dietas, gastos de representación, combustibles, escolta, qué sé yo. Todo lo que recibe el cónsul, aparte de sus 1.500 dólares, sin contar la tabla que menciona aquí, que le corresponde el 70% al cónsul de lo que se recauda en el consulado. Por ejemplo, en este caso, de 5 millones a 10 millones, le correspondía alrededor de 50 mil dólares, que es un decreto que se hizo por medio del Consejo de Gabinete. Por favor, indíqueme cuáles son los beneficios que tiene un cónsul. Por ejemplo, el de Shanghái, Singapur o Japón. Presidente, solamente para cuestión de orden, veo que no hay nadie de la Junta Erectiva sentada en la mesa. El reglamento interno exige que esté el presidente o el vicepresidente de la sala. Para cuestión de orden, presidente, miren, ok. Bajo esa observación, diputado, en estos momentos no estamos ni en votación, ni estamos aprobando un traslado de partida. Estamos únicamente realizando las vistas presupuestarias, y no, ojo, para efectos de percepción pública. Lo que no debe parecer aquí es que, en medio de un cuestionamiento de algo tan importante como el manejo de los recursos del Estado, estamos hablando de recursos que se llevan los cónsules marítimos. Que ingrese un colega y que interrumpamos la sesión. Por el amor de Dios, estamos realizando el presupuesto 2025. Diputado, con cuestión de orden, no estamos interrumpiendo. Lo que estamos diciendo es que la directiva está sentada aquí. Debe estar el presidente o el vicepresidente o el secretario en don. No estamos diciendo que no se discuta. Vamos a declarar un receso. Yo creo que se debe discutir, pero tiene que estar la directiva aquí sentada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que salvemos a un... Vamos a declarar un receso para... El reglamento interno exige. Paren el tiempo y que el colega... No, 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 tiene que parar el tiempo. Y que el colega Jonathan continúe con su intervención cuando regrese la Junta Directiva. El tiempo tiene que parar. No, 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 no se está diciendo que la autoridad se tenga que ir ni que el tiempo. Lo que quiere es que la directiva tiene que estar sentada. Déjenme hablar para que quede en constancia el diputado Jonathan Vega arrancó a la 1 y 18. Son las 1 y 26. 25. Declaramos un receso.